Bien, este otro video corto que quiero hacer es para hablarles de algunas páginas de Facebook que hay de los testigos de Jehová. Esta página se llama La Sonrisa de la TJ. No son los únicos que lo han hecho, ¿no? De hacer páginas para promover su literatura o promover sus eventos. No estoy diciendo que esto está mal. Incluso también mi iglesia lo ha hecho, ¿no? Subir videos, compartir las prédicas. Todo eso es muy normal, ¿no? Bueno, en este caso, la página esta, La Sonrisa del TJ, no dice JW, no dice Testigos de Jehová, no dice Watchtower. Pero es una página donde se sube información. Información para Testigos de Jehová, no para apóstatas como somos nosotros. Bueno, ya expliqué que es una apóstata. Y me da, me causa interés los comentarios que hay. La publicación dice, recientemente hubo una caída, cayó Facebook y WhatsApp y por un tiempo, ¿no? Ya se restableció, pero estos testigos decían, o este administrador de esta página decía, Mientras no caiga JW Library, estamos bien. Parecería broma, ¿no? Parecería que están jugando. Vamos a ver los comentarios. Porque verdaderamente sí tienen una fe puesta en esta organización y verdaderamente creen que el alimento que Jehová les da hoy es a través de la JW. Dicen varios, sí, correcto. Por ejemplo, dice este que ni siquiera pone su nombre. Sin la aplicación que es un guía espiritual, me moriría. Me encanta, ¿no? Verdaderamente los testigos creen esto. No se piense que es algo dicho así por encimita, ¿no? Alguien, Reina Vega, dice, si pasara nadie debería morir, sino estar preparados para toda circunstancia. Lo cual ya habla un poco más de, hey, hay que pensar objetivamente. No hay por qué morirse porque se cae una página o una librería. Que, por cierto, ellos no saben que esa librería ha estado siendo editada, mutilada, su propia literatura. Si la comparas con la literatura física, les mienten, les quitan cosas que ellos dijeron. Bueno, yo no sé por qué tienen temor a que se caiga la literatura. Mejor deberían guardar su literatura en físico para que no los engañe su misma organización. Pero dice, aprovechémosla para aprender y poner todo en nuestra mente, nuestro corazón. Y Jehová nos ayudará a recordar lo que necesitamos. Otro dice, ¿caer? ¿En qué manera? ¿En qué manera se va a caer? Es alimento del siervo fiel, ¿no? Si cae JW, dice Jennifer Mendoza, cae mi vida. Es triste ver cómo de verdad, cuando digo que han puesto su fe y ven a la organización como si fuera el siervo de Dios, ese donde se les da el alimento espiritual, verdaderamente hay gente que su vida cae, su vida termina, cuando, no de manera literal, ¿no? Pero cuando son expulsados, se corta toda comunicación. Así es que entiendo por a qué se refiere. Exactamente, dice, nos queda la oración, esa no caerá. Nuestro amor por Jehová depende de una aplicación, pregunta Kenner Teller. Pero primero Jehová, eso nunca pasará, dice Loida Reyes. No es que dependa de eso, pero recordemos que ahí hay videos y hay mucha información para nuestro estudio. Claro, porque si ellos se meten a YouTube a buscar información de los testigos, pues le van a aparecer videos como los míos. Entonces ellos quieren una aplicación donde solo aparezca lo que JW dice. Dice, si bien es cierto, también hay en físico, yo digo, guarda bien esos documentos, guarda bien esas publicaciones en físico. Bueno, dice, pero ahí encontramos muchos videos para cada uno, perdón, para cada cuando la ocasión lo amerite. El catolicismo tiene un santo para cada situación que lo amerite. El testigo de Jehová tiene una publicación para cada situación. ¿Qué? Lo amerite. Y ahí, bueno, como buena apóstata, que según ellos lo soy, yo hice una publicación en su página. No me han eliminado, al parecer no. Yo lo hice en forma de sarcasmo y puse, ¿qué opinan de esto? Al parecer alguien ya está hackeando, la sociedad nunca diría. Ya está hackeando. La sociedad nunca diría que Jesús solo es mediador de los 144.000, ¿verdad? Estoy preguntando. Ellos nunca escribirían eso. Eso debe ser una página fake, ¿no es así? No he recibido respuesta, no me han eliminado hasta ahora, pero es la pregunta que lancé. Si en verdad la JW ha dicho que Jesús no es mediador de todos, sino solamente de los 144.000. Ahí mismo en esa página encontré un link para la asamblea anual de los testigos de Jehová. Y ellos son muy vanguardistas. Yo tengo esta. Les recomiendo, bueno, si quieres organizar tu agenda, ¿no? Tu día. Google Calendar. Es una aplicación buenísima. Que de hecho todas las iglesias deberían usar también, ¿no? Porque en esta publicación que ellos hicieron, que no la guardé aquí, si no se las mostraría. Pero aquí mismo en esta, en la sonrisa de la TJ, en esa página, hay un link para que no te pierdas ninguna asamblea. Le das clic y solito se agenda en tu calendario. Fue lo que yo hice. Y pues voy a asistir a esas, a esas, a esas asambleas. Solamente con dar clic, la asamblea se actualizó sola en mi calendario. Miren, inició desde ayer, jueves, jueves 7. La asamblea dura 30, dura, perdón, dura prácticamente. Se agenda ahí en tu calendario, asamblea regional del 2021 de los testigos de Jehová. Poderosos gracias a la fe. Qué difícil es la vida a veces, hay tantos problemas. Tener una verdadera nos hace fuertes, más fuertes que nuestros problemas. Vea con nosotros la asamblea, poderosos gracias a la fe. ¿A la fe en quién? Vamos a ver. Bueno, aquí ya se agrega directamente a tu calendario. Como mencionaba, está el día jueves, el día de ayer. El día sábado, asamblea de los testigos. Domingo, asamblea, lunes, asamblea, martes, asamblea, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero es hasta el siguiente, domingo 17, va a continuar esta asamblea. Viene el evento de Facebook que puedes buscar. Y si das clic en este link, te manda a todas las conferencias, digamos, o asambleas, como ellos le llaman. Te manda directamente a JW. Y pues digo, todavía tengo bastante material del que voy a hablar, material en físico. Pero, como decía un amigo del trabajo, me dan material. ¿Cómo no voy a seguir haciendo videos de estos? ¿Y cuánto poder tiene la fe? Aquí están diferentes temas interesantes. Y que voy a hacer videos de cada uno de ellos. Bastantes videos, bastantes, acerca de diferentes temas. Y sigamos el ejemplo de los que tuvieron fe. No he visto a Morris. Bueno, aquí está Morris. El que captaron comprando medio mercado de licor. Los que no tienen fe puedan obtenerla. Las personas que no son religiosas. Este va a estar interesante. Creo que empezaré con ese video. Anthony Morris. El que entró encubierto, ¿no? Con su gabardina. Pero, pues, lo reconocieron. Entre con fe por la puerta para trabajar más. Solicite ir a la escuela para vengilizadores del reino. Trabaje más. Si es posible, deje su trabajo. Lo queremos publicando. Luchen con todas sus fuerzas. Imitemos a las mujeres de fe. Bueno, vamos a ver todo esto. Son bastantes fragmentos de la asamblea regional. Cuánto poder tiene la fe. Y un poco de apologética, digamos, de los testigos. Entonces, vamos a ver. Los que no tienen fe puedan obtenerla. Todos estos temas los voy a desglosar. Bueno, no todos. Los que me parezcan más importantes, ¿no? Que son bastantes. Pero, entonces, ahí está. Si quieres ver las asambleas. No es nada difícil. No es nada del otro mundo. Incluso yo voy a estar en vivo transmitiendo y viendo las asambleas. Bueno, en realidad no sé si... Es la primera vez que entro. No sé si esas asambleas que están agendadas van a ser en vivo. O son videos ya guardados. Pero, pues, ahí los estaré informando. Dios los bendiga y muchas gracias.